Vale, has entrado en este vídeo porque te falta confianza en ti mismo, porque no te atreves a hacer las cosas que quieres hacer, porque te da miedo mostrarte como eres, decir que no, hacerte respetar, equivocarte, porque no eres capaz de traer a tu vida personas de calidad, pero a la vez te da pánico quedarte solo, así que sigues aguantando a gente tóxica y viviendo para el que dirán, porque en el fondo sabes que eres capaz de mucho, mucho más. Llegado a este punto tienes dos opciones. Puedes traer este vídeo, evitar la incomodidad y seguir con tu vida, o puedes decidir que desde hoy las cosas van a ser diferentes, que por una vez vas a confiar en ti, sin peros ni condiciones, y que no vas a aceptar nada menos de lo que te mereces. Y si eliges esto último y haces lo que te digo en este vídeo, te prometo que tu vida va a dar un giro de 180 grados. Vale, lo primero que quiero que hagas es que te pongas un pequeño objetivo para cada día, no importa lo que sea. Mi pequeño objetivo de hoy, por ejemplo, era comer verdura con la comida, y lo hemos cumplido, ¿vale? Hemos comido berenjena. Otros días mi objetivo es hacer algo que me dé vergüenza, irme a dormir pronto, leer, reconectar con un amigo, hacerme una mascarilla... Tengo un montón. Quiero que durante los próximos 30 días elijas un pequeño objetivo cada día, algo que sea asumible, y sobre todo que lo hagas. ¿Sabes lo que va a pasar? Que poco a poco te vas a convertir en una persona que dice que hará algo y lo hace. Y esto es enorme, ¿vale? Porque automáticamente puedes contar contigo mismo, siempre. ¿Conoces a alguien que siempre llega tarde? O sea, no importa a qué hora queréis, esa persona siempre llega tarde. ¿A que cuando decís que os vais a ver a una hora ya no la tomas en serio? Normal. Has perdido la confianza en esa persona, sientes que no está respetando tu tiempo, y por tanto no te está respetando a ti. Pues pasa lo mismo cuando te dices a ti mismo que vas a hacer algo y luego no lo haces. El lunes empieza la dieta, mañana me levanto antes a estudiar, el jueves haré esta llamada, mañana voy al gimnasio, y luego esas palabras se las lleva el viento. ¿Cómo pretendes confiar en ti mismo o que los demás te tomen en serio si no puedes cumplir tus propias promesas, si tu palabra no vale nada? ¿Has oído hablar del efecto Zygarnik? Creo que se pronuncia así, espero. Básicamente consiste en que la gente recuerda mejor las tareas interrumpidas que las tareas completadas. Es un fenómeno que observaron un par de psicólogos en los años 20 cuando se dieron cuenta de que los camareros recordaban mejor los pedidos sin pagar que los pedidos que ya habían cobrado y que por tanto estaban cerrados, ¿vale? Es algo que puedes usar para estudiar, por ejemplo, o para encontrar soluciones a problemas. Si no acabas una tarea, tu cerebro le seguirá dando vueltas, aunque no seas plenamente consciente de ello. Por eso a veces encuentras soluciones a problemas cuando ya no estás pensando en ellos o estás haciendo otra cosa. Pues bien, muchas cosas en la vida son tareas que nunca llegamos a acabar, son puertas que dejamos abiertas, ¿vale? Por ejemplo, te cruzas con alguien que te gusta y tienes dos opciones, o se lo dices o sigues con tu vida, acción o inacción. Encuentras el trabajo de tus sueños o aplicas o dejas pasar la oportunidad, acción o inacción. Alguien te da una explicación, o la pides o te quedas con la duda, acción o inacción. Cada vez que eliges la inacción, estás dejando una puerta abierta. Y cuando no cierras tus puertas, vas a seguir pensando en ellas mucho tiempo y no vas a avanzar. Si le pides salir a esa chica y te dice que sí, estupendo, has ganado. Pero si te dice que no, no pasa nada, has cerrado una puerta. Y eso es genial porque ya no vas a estar perdiendo el tiempo. Ahora puedes pensar en otra cosa o en otra chica. Si quieres una subida de sueldo y no la pides, vas a pasar los siguientes meses pensando en cómo pedirla y en qué pasaría si la pidieras. Si la pides y no te la dan, bueno, te han cerrado una puerta. Ahora tú puedes abrir otra buscando tu trabajo o utilizando el feedback que te acaban de dar para que la próxima vez te digan que sí. Piensa en todas las puertas que has dejado abiertas a lo largo de tu vida. Puertas que en su momento tuviste miedo de cerrar y te quedarás para siempre con las ganas y las dudas de qué hubiera pasado si lo hubieras intentado. No dejes que esto te vuelva a pasar. Deja de pensar en ir a por lo que quieres como una cuestión de confianza en ti mismo. Decirte que te falta confianza es la excusa barata que te pones para no tomar riesgos. Piensa en esos riesgos como una cuestión de cerrar tus puertas, ¿vale? Y ciérralas, siempre. Perder no es lo mismo que ser derrotado. Muchas veces pensamos que perder es el peor desenlace posible, pero no es así. El peor desenlace es haber sido derrotado. O sea, cuando te rindes o ni siquiera intentas las cosas. Tienes que remarcar el fracaso como una forma de aprender, una forma de convertirte en alguien mejor. ¿Qué prefieres? ¿Que te opere un médico que nunca se ha encontrado con dificultades o alguien que ya la ha cagado de todas las maneras posibles y sabe exactamente lo que tiene que hacer si algo va mal? La gente que no se ha equivocado nunca es gente peligrosa, ¿vale? Por eso equivocarte no debería quitarte confianza, sino que debería dártela. Porque la próxima vez que lo intentes, si te has equivocado, vas a hacer una versión mejorada. O sea, literalmente no puedes perder. Si la cosa sale bien, genial. Si sale mal, has aprendido algo. En cualquier caso, el resultado es positivo. Si os digo la verdad, yo no soy una persona para nada religiosa, ni creo en el destino, ni creo en la suerte, más allá de la que cada uno creamos para nosotros mismos. Pero sí que es verdad que a lo largo de mi vida he notado algo. He notado que las cosas pasan por una razón y que la vida nunca te trae nada para lo que no estés preparado. Cuando una puerta se cierra es porque viene algo mejor. Y hasta las cosas más negativas les puedes sacar un punto positivo si te lo propones. Y a menudo es verdad que cuando estás en medio de toda esa negatividad, no lo ves. Pero luego miras atrás y te das cuenta. Ves que los rechazos son redirección y ves que tus fracasos están para enseñarte algo y que a veces la vida te pone en la misma situación una y otra vez hasta que aprendes la lección que tenías que aprender. Esa persona que perdiste no era para ti y tarde o temprano te hubieras enterado. Los momentos más difíciles de tu vida te han hecho quien eres hoy y deberías estar orgulloso de haberlo superado y de ser la persona que eres. La gente que cree en esto irradia confianza, o mejor aún, irradia calma. Es esa confianza silenciosa del que sabe que, pase lo que pase, todo va a estar bien. Y si no es así, ya te buscarás la vida para solucionarlo y saldrás reforzado porque eres una persona competente y con recursos y te lo tienes que creer. Seguro que has oído la frase, fake it till you make it. En plan, si actúas como si ya tuvieras esa confianza que te falta, poco a poco te convertirás en alguien más seguro de sí mismo. Esto es real, ¿vale? Tiene una base científica que si os interesa podemos ver en otro vídeo. El caso es que tus emociones influyen en tu comportamiento, obvio, pero tu comportamiento también puede influir en tus emociones. Así que la próxima vez que entres a una habitación y estés nervioso, sonríe, estírate, ocupa tu espacio, anda con seguridad, mira a la gente a los ojos, piensa en qué haría tu mejor versión y haz exactamente eso, una y otra vez, ¿vale? Aunque no te lo creas. Un día este será tu comportamiento por defecto. Y luego, no piensas que las cosas van a salir mal, ¿vale? No ganas nada por ser pesimista, absolutamente nada. Todo lo contrario, si crees que algo puede salir mal o va a salir mal, lo más probable es que acabes teniendo razón. Y no es por nada esotérico, es simplemente porque esa creencia va a afectar a tu comportamiento de forma que sea más probable y que las cosas salgan mal. Esto siempre me recuerda a algunas de mis compañeras de clase que ya empezaban el año dejándose julio libre para recuperaciones. A mí es que cuando me decían esto me explotaba la cabeza. O sea, ¿cómo que te vas a dejar julio libre por si suspendes? O sea, ¿cómo? Era cada año la misma profecía autocumplida. Yo, en cambio, empezaba el año reservando vuelos y haciendo planes para julio. O sea, era mi verano, es que me daba igual. Ya me lo montaría por muy difícil que fuese el curso, pero es que ni contemplaba la opción de suspender. Simplemente en mi cabeza suspender no era una opción y ya está. Si algo no existe en tu cabeza, no existe en ningún lado. Asume que las cosas van a ir bien y multiplicarás las probabilidades de que así sea. Si ya empiezas pensando que las cosas van a ir mal, lo más probable es que acabes teniendo razón. ¿Quieres saber por qué la gente se aprovecha de ti? Es muy fácil. Es porque tú les dejas. Porque no tienes límites y el resto de nosotros no tenemos nada que respetar. No puedes poner siempre a los demás por delante. Lo que tú quieres es más importante que la agenda de otros. Y si tú mismo no miras por ti, ¿quién lo va a hacer? Una de mis amigas del colegio era como una alfombra. La gente la pisoteaba constantemente porque tenía una necesidad patológica de gustar. Y ya os digo, por un poquito de atención hacía cualquier cosa. Te comprobaba regalos, te invitaba cosas. No sabía decir que no cuando le pedías algo. Un día me escribió un mensaje. Iba detrás de un chico que simplemente no era para ella y todos, todos a su alrededor veíamos a dónde iba a parar la cosa. A mí el chico no me parecía la mejor influencia, si os digo la verdad. Pero en su defensa diré que siempre fue sincero. Él solo quería una cosa y era algo que mi amiga no quería hacer, al menos no de entrada. Y en su momento me lo dijo. Claro, estoy a punto de hacer esto y no quiero hacerlo. Y para mí estas cosas son muy sencillas. No lo quieres hacer, no lo hagas. O sea, para mí no tenía ningún sentido. Pero ella no sabía poner límites y no supo decir que no. Y es más, pensó que el hecho de haber aceptado haría que el chaval la tomara más en serio. Vamos, no os podéis ni imaginar el disgusto monumental cuando vio que no era así. Y realmente no había ninguna necesidad de pasar por todo eso. La única persona con la que, pase lo que pase, siempre, siempre, siempre puedes contar, eres tú mismo. Si tú mismo no te respetas y valoras lo suficiente como para mirar por ti, ¿cómo esperas que el resto te respetemos y te valoremos? Si siempre aceptas menos de lo que quieres y mereces, eso es exactamente lo que siempre vas a tener. En cualquier negociación, la persona con más poder es la que está dispuesta a levantarse de la mesa si no se cumplen sus condiciones. No tengas miedo de irte cuando te estén dando menos de lo que estés dispuesto a aceptar. Créete de verdad que lo vales y empieza a exigir más. Las únicas personas a las que vas a molestar haciendo esto son las que se benefician de que tú seas una alfombra. Y sorpresa, tampoco quieres a este tipo de gente en tu vida, así que, si se van, te estarán haciendo un favor. Tú eres tu mejor activo. Tu cuerpo, tu salud, la información que consumes, lo que haces en tu día a día, la gente que te rodea, son todo cosas que pueden elevar tu vida o no. No hay tiempo, dinero o esfuerzo mejor invertidos que los que inviertes en ti mismo. Y si tú no inviertes en ti mismo, no puedes esperar que los demás lo hagamos. A menudo me llegan mensajes del tipo Hola Clara, me encanta tu canal, yo también quiero ser médico en Inglaterra, me puedes informar sobre... Y aquí podemos insertar cualquier cosa que tranquilamente puede ser una búsqueda de Google de unos pocos milisegundos, ¿vale? Trámites para colegiarse, exámenes, diferencias entre la especialidad aquí versus en Perú, ¿vale? No sé. ¿Cuántos años son pediatría? ¿Vale? Y es un... No, lo siento, no puedo informarte de todo esto. O sea, ¿por qué le estás pidiendo a una persona random de internet que invierta en ti el tiempo que tú no has querido invertir en ti mismo? O sea, es una pérdida de tiempo para todos. Si hay algo que no te gusta de ti o de tu vida, cámbialo. Pero cámbialo tú, ¿vale? No esperes a que otro te dé permiso o te saque las castañas del fuego. Si necesitas aprender algo para ser tu mejor versión, no esperes a que alguien te lo enseñe, apréndelo. Si tus círculos no te aportan, cambia de círculos. Es mejor estar solo que mal acompañado. Si eres mayor de edad, tú, tú y solo tú, eres la única persona responsable de ti mismo. Y hay muchas cosas en esta vida que no están bajo tu control, pero la mayoría de lo que te concierne a ti sí lo está. Así que aprovéchalo. Sin tomar responsabilidad, nunca vas a tener confianza en ti mismo porque siempre vas a depender de los demás. Siempre todo va a ser culpa de los demás. Invertir, dedicarte tiempo a ti mismo no es vanidoso, ni superficial, ni egoísta, ¿vale? Literalmente estás demostrando que te valoras y nos estás enseñando al resto a valorarte también. Y sobre todo, no olvides que trabajar para poner sobre la mesa tu mejor versión nos beneficia a todos, no solo a ti. La gente que no entiende esto es la misma que te criticará desde abajo mientras se muere de envidia por todo lo que estás consiguiendo. Déjamosles, ¿vale? Que se queden donde están. Tu tiempo en este mundo es limitado y por tanto es valioso. No se le des a nadie ni a nada que no sea importante o que no te esté aportando, enseñando o elevando de alguna manera. Y solo tú puedes decidir qué cosas y personas te aportan en cada momento. Igual un día el mejor uso de tu tiempo es dedicarlo a otros, ayudar a otras personas, pero igual en otro momento necesitas darte ese tiempo a ti mismo. Y lo segundo no te hace mala persona, ¿sabes? O sea, decir que no a algo que no quieres hacer no te hace mala persona. Sacar de tu vida a alguien que no es bueno para ti no te hace mala persona. Al contrario, demuestra que te respetas y que eres consciente de tus limitaciones y eso hace que el resto también te respetemos. No podemos hacerlo todo con todos, ¿vale? Tienes que elegir. Y lo mejor que puedes hacer tanto para ti como para los demás es elegir desde una posición a la que tus necesidades están cubiertas, desde una posición en la que tú también puedas aportar a otros. Porque si tu tanque está vacío, ¿cómo esperas aportar? No es porque las cosas son difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que las cosas son difíciles. Y lo voy a repetir porque esto es crucial y si llevas un rato escuchando seguro que tienes un montón de ideas en la cabeza ahora mismo. Así que repito, no es porque las cosas son difíciles que no nos atrevemos a hacerlas, es porque no nos atrevemos que las cosas son difíciles. Volvemos a lo mismo de antes. Tus acciones, tu comportamiento influyen sobre tus pensamientos y emociones. Puede que me equivoque, pero para mí la idea de que necesitas confianza para hacer las cosas es la excusa que te pones para no hacerlas. Es que yo no soy así, es que me falta confianza, bla, 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 bla. Y así es como estás siempre en el mismo sitio. Te voy a contar un secreto. La gente que crees que tiene confianza tampoco sabe lo que está haciendo, tampoco tiene tanta confianza. El otro día fui a Londres a este evento de James Smith precisamente sobre confianza, evento que por cierto ha inspirado este vídeo, así que créditos a James. Y os podéis imaginar, llenazo total en el evento IMABOLO, 3.500 personas escuchando a este hombre hablar sobre confianza para con suerte aprender algo. Pues sabéis qué fue lo primero que dijo? Que él nunca ha sido una persona especialmente segura de sí misma, ni siquiera hoy. Hasta el punto de que cuando empezó a organizar eventos de este tipo no podía salir al escenario sin haber bebido. Pero siguió haciéndolo igualmente y los eventos cada vez eran más grandes. Hoy en día ya no bebe, pero sigue sin considerarse alguien seguro de sí mismo. Y la razón por la que está donde está es por no haber utilizado esa falta de confianza como excusa y por haberse forzado a hacer las cosas incómodas igualmente. Ahora, es posible que me equivoque, ¿vale? Me equivoco muchísimo. Pero cuanto más vueltas le doy al tema de la confianza, más pienso que es todo un poco una mentira. Que en realidad nadie tiene ni idea de lo que está haciendo y que simplemente hay gente que finge mejor que otra o que a base de forzarse a hacer las cosas incómodas ha creado el hábito de actuar independientemente de si sientes esa confianza o no. En cualquier caso tengas o no confianza, mientras tomes acción el resultado es el mismo. Por eso quiero que elijas una cosa incómoda que vas a hacer dentro de los próximos 100 días y te comprometas a hacerla. Y si te animas cuéntanos en comentarios qué vas a hacer. Yo os lo voy a contar, ¿vale? Yo he empezado a hacer vídeos en inglés en un segundo canal, ¿vale? Lo cual era algo que me daba mucha vergüenza, siempre me ha dado como mucho cringe, ¿no? Y nada, lo he hecho. Y también me he apuntado a unos trainings semanales de conversación e improvisación que, no os voy a engañar, me están haciendo sufrir bastante. Pero el sentimiento de estar invirtiendo en ti, de ir a por lo que quieres y mejorar un poquito cada día es insuperable. Y al final del día eso es lo que importa. Si has llegado hasta aquí, déjame decirte que eran menos de 100 días para que acabe el año y quiero que tú y yo las aprovechemos al máximo. Por eso te voy a dejar por aquí un par de vídeos con unas cuantas ideas para organizarte mejor y sacarle el máximo partido a tu tiempo. Quiero que hagamos que estos últimos meses del año cuenten para empezar 2023 de la mejor manera posible. ¿Qué me dices? ¿Estás conmigo? Si es así, te veo en alguno de esos vídeos y si no, te veo, no sé, la semana que viene en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!